Lo que tenemos delante es lo que en análisis técnico se conoce como un triángulo, figura que se caracteriza por construir máximos decrecientes y mínimos crecientes. Por el momento, los mínimos de las dos últimas sesiones han encontrado suelo al TIC en la base de la figura triangular, lo que nos reafirma en la importancia de este nivel como soporte. Las zonas de control parecen claras en este momento, los 10,95 euros como soporte y los 11,95 por arriba o resistencia. Lo que sea que suceda antes, la perforación de la base del triángulo o de la parte alta del mismo será lo que nos dé las pistas del que probablemente sea el siguiente gran movimiento en tendencia. La experiencia nos dice que la salida por parte del precio de este tipo de formaciones acostumbra a ser violenta y, mientras tanto, a esperar.